La historia de la historia La historia de la historia En unos pocos minutos Si tuviéramos que contarle a la gente Quién es y qué hace Julio Leparque Bueno, como todo ser viviente Soy el producto de una evolución Y de una vivencia Jalonada por acontecimientos, sucesos Desde mi pequeña infancia En la ciudad de Mendoza Y luego pasando por mi juventud En Buenos Aires Y luego una formación Más madura En Francia Yo creo que usted tiene la característica Muy pertinente al objetivo De estas charlas Que es combinar La técnica con el arte O donde la tecnología Tiene un papel fundamental A la hora de mostrar Otra mirada de la realidad Y ese es precisamente el nombre de esta muestra Una mirada distinta Y este es un primer punto De coincidencia Entre el arte y la ciencia Es El artista y el científico Tienen una capacidad De ver el mundo Que nos rodea De una manera diferente ¿Cómo ve su arte? ¿Cómo se presentaría usted Como artista? Siempre cuando tengo que firmar Uno de los pequeños papelitos Que yo hago Pongo Artista experimentador Que a veces tiene finalidad Y otras veces Que es experimentar Por experimentar A la espera de ir viendo En ese mismo experimentar Pequeñas señales De por donde uno avanzar O retroceder O aumentar O intensificar Una búsqueda Y luego En el caso mío Darle una forma visual Para que esa Presencia De esa realización Pueda establecer Un contacto Con aquel Que la ve Con aquel que mira La mayoría de las obras Sustienen una estructura Muy elemental Esta que está En la Galería Pacíficos Son todos cuadrados Exactamente iguales Distribuidos de una manera Completamente Ortodoxa Y ortogonal Los consiguen A construir Como un cubo Dado vuelta Y si está hecho De tal manera Que llega a conseguir Una cantidad Grande de variaciones Está la relación Entre lo rígido Y lo Y lo aleatorio Lo caótico Es muy curioso Porque lo que usted Acaba de decir Podría aplicarse Exactamente A lo que es La vida De científico Esta confrontación Diaria Con la realidad Tratando de operar Sobre naturaleza Manipular instrumentos Luego la presentación De los resultados La confrontación Que uno hace En el ámbito científico Publicando Sus trabajos La necesidad De trabajar con otros Es que cada vez más evidente No existe más El científico individual Sino que Los hallazgos Trascendentes Los hacen Grupos de trabajo Una cosa muy importante Que no es tan frecuente Ni en el científico Ni en el artista Es esta idea De necesidad De compromiso social El no estar En una torre de marfil Ni en un caso Ni en otro Ni como atelier Ni como laboratorio Y usted ha tenido Una experiencia Muy importante En ese respecto En cuanto a Un arte involucrado En la realidad Social De la época Bueno Esa experiencia Viene de Que yo me la La exactitud Yo me la llevé De la Argentina Yendo para Europa De la época De los años Fin de los años 50 O la mitad De los años 50 En el movimiento De estudiantes Que nosotros hicimos En las escuelas De bellas artes Y eso creó En mí Sumado a otras cosas Ese deseo De ver en común De ver en común De dialogar Y de sacar conclusiones Y al mismo tiempo En algunos casos Reafirmar Lo que uno piensa Encontrar Ecos Que hacen Que lo que uno Ha pensado Propuesto Es justo Entonces Dentro de eso En Francia Con otros amigos Fundamos Se llama Grupo En francés Grupo de Recher Dar visual Dar visual Traducirse A grupo De experiencia De artes visuales Y teníamos Esa práctica A paternidad De ciertas cosas Y A riesgo De ser copiados O de aparecer Nosotros Como copiadores De otros Pero Era la idea De que El producto De esa confrontación El producto De la suma De experiencias Crear A otros niveles Y esos niveles Era más importante Que el hecho De De la paternidad De algunos Que otros Sobre Alguna Pequeña Algún pequeño Encuentro ¿Cuándo cree usted Que el artista Siente la recompensa O el placer Por su actividad? Si es que hay uno Varios momentos O son de Distinta naturaleza Bueno Está la La búsqueda Que uno puede realizar A título personal Confrontándose A los elementos Que manipula Para ir Constituyendo Pequeñas experiencias Etcétera Etcétera Y Esas satisfacciones Que algunos resultados Pueden dar Y por el otro lado Está un aspecto Que es Menos practicado En el campo De las artes Plásticas Que es la Participación Con otros artistas La confrontación La La puesta En común De pequeñas Búsquedas O pequeños Encuentros Y analizando Al mismo tiempo La propia Situación Dentro Del campo Social Con lo que Ellos Tienen De Exigente De Contradictorio Injusticias Tiene mucho Que ver De nuevo Hay similitudes Y diferencias Primero Usted marcaba Esta necesidad De compromiso Entre Seguir Su Individualidad Sus convicciones Y necesidad De Tener Tener un Rédito Económico Por la Actividad Que implicaría Tener a veces Una actividad Más conformista O más adaptada Al gusto De la época Pero hay una Diferencia Que en ciencia El valor De lo que uno Hace Se determina De otra Forma No es Simplemente La opinión De un maestro Sino que Para que un hecho Sea válido Científicamente Tiene que Seguir La lógica No tiene que ser Obvio Y tiene que ser Verificado Por otros Pero pienso Que es más difícil En el caso Del arte Definir Cuando algo Tiene valor Artístico O no ¿Cuál es su opinión Respecto de esto? ¿Hay la posibilidad De hacer alguna medida Objetiva De eso? Si, está ligado Porque A lo mejor Están los científicos Y a lo mejor Al lado Los científicos Detrás O más adelante O más lejos Pueden estar Los brujos Que ellos No 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 Necesitan Que sus Prediciones Sean verificadas En el caso De la creación Artística A ese nivel De aceptación General Sería Si hubieran Sistemas Donde un Un amplio Espectro De elementos De la sociedad Pudieran Dar sus Opiniones En el caso El brujo Nuestro Es el Que tiene Mucho dinero Y que Paga Y que dice Esto es arte Y lo que es peor Es que Esa situación Puede Induce En gran medida La creación Contemporánea Si crea Los mecanismos Y esos mecanismos Llevan a que Hay que producirlo De tal manera Y lo que puede ser Tener la experiencia De vanguardia No es nada más Que una repetición O una forma De Misismo Que No conlleva Ningún Ninguna Innovación Ninguna búsqueda Ninguna reflexión Continuando con el tema De la relación Entre la tecnología Que se usa Y el resultado Tanto en la ciencia Como Como en el arte La complejidad O la sofisticación No garantiza La calidad De lo que se produce En la física Hubo Ideas revolucionarias Que se plantearon Como experimentos pensados Sin hacer un solo experimento Pero llegaron a cuestionar Determinada visión De un área particular De conocimiento Y hubo épocas En que se gastaron Sumas millonarias En experimentos colosales Que no aportaron En forma significativa O sea que Sigue siendo La intuición La creatividad Intelectual La que determina La calidad De lo que se produce Los elementos Tecnológicos No son Del punto de vista Mío Una garantía De una producción Artística De calidad La justificación De uso De una nueva tecnología Está en que realmente El resultado Sea fuerte Eficaz Que emocione Que sea artístico O poético Que cree una relación O que despierte Inquietudes En el que lo mira Más que Sumergir Al que está mirando En un derroche De elementos Tecnológicos Como científico Experimental Debo decir Que este diálogo Con un artista Experimentador Ha sido sumamente Placendero Y le agradezco Mucho el tiempo Que nos ha dedicado Yo le agradezco A ustedes Y como artista Experimentador Seguro que Esta conversación No solamente Puede haberme Tranquilizado Mis convicciones Sino haber Enriquecido Mi Manera de Ver y de Pensar Minera de 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 Minera de